Y tras conocerse su nombramiento como secretario general adjunto del PRI para el municipio de Durango, Héctor Vela Valenzuela fue cuestionado si tiene o no eventualmente aspiraciones para el proceso electoral del próximo año. Para mí es un orgullo que el partido me ofrezca esta oportunidad de trabajar, repito, alrededor de la estructura territorial de los sectores y organizaciones. Hay personas que eventualmente lo citan a usted, una, en la búsqueda de la candidatura a la presidencia municipal de Durango y segundo, el caso de una diputación local. ¿Va Héctor Vela Valenzuela? ¿Ese es su proyecto? ¿Esa es su aspiración? Mire, mi proyecto en este momento es trabajar muy fuerte a favor del partido. Como cualquier ciudadano hay aspiraciones, sin embargo, hay que ser bien respetuosos de los tiempos, hay que ser bien respetuosos de los procesos, la metodología que se lleve para la elección de candidatos. ¿La aspiración sería la candidatura a la presidencia municipal o una diputación? Mire, la verdad de las cosas es que no es conveniente ni siquiera en este momento manifestar una aspiración. De hecho, el partido ha hecho llamados precisamente para que otros actores no establezcan fuera de los tiempos esa circunstancia. De tal suerte que, pues le digo, si tengo aspiraciones, pero será el partido quien determine.